Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro de Cuba Yuri González y quiero compartir con ustedes un interesantísimo video sobre una de las mejores herramientas que tenemos en el ajedrez para mejorar y es el cálculo de variante. Específicamente dentro del cálculo de variante, bueno les estaré enseñando un método muy popular y muy importante que es el método de la comparación de las variantes. Vayamos ya al tablero, esta es una partida que se jugó hace apenas unos días en el torneo de rápidas realizado en Miami, la Crypto Cup, y bueno se dio entre el gran maestro de Polonia, Duda, y el gran maestro de la India, Pragnanandaa. Como vemos bueno es un final interesantísimo en el cual bueno juegan las blancas en esta posición y bueno ambos bandos tienen peones pasados, las blancas bueno el rey mucho más activo, pero vean que las negras también tienen peones pasados acá en la columna A y B, dos peones pasados y unidos que bueno pueden ser extremadamente peligrosos también en estos finales. Aquí en este momento bueno el gran maestro Duda tenía que realizar una comparación entre dos posibles alternativas, dos posibles variantes y bueno tenía que calcularlas, luego valorar las posiciones finales y bueno tomar una decisión en juego. Una partida complicada ya que bueno en partida rápida es mucho más difícil poder realizar este método de comparar dos posibles alternativas y bueno luego llegar a una conclusión definitoria. Bueno en este momento podemos decir que el blanco tiene dos posibilidades claras, o puede capturar el caballo en A2, que es una jugada que evidentemente hay que calcular, o puede sencillamente avanzar su peón a H5, que realmente es el peón pasado más peligroso que tienen las blancas en esta posición. ¿Por qué? Porque el peón de F como ven está muy bloqueado con el rey en F8 en casilla negra, el rey realmente no hay ninguna pieza blanca que pueda expulsarlo de la casilla bloqueadora en F8. Por lo tanto es evidente que el peón H debe ser el peón que pueda o no decidir la partida en este final. Bueno veamos qué pasó en la partida. El gran maestro Duda realizó el movimiento correcto de momento la jugada acá H5. ¿Qué pasa? Bueno calculó la otra posibilidad que era la variante de jugar al fil por A2, pero al ver que las negras podrían jugar B6, B3 y ahora contra el fil B1, seguiría la evidente jugada A3. Y vean que los peones negros serían muchísimo más rápido que el peón H de las blancas que bueno todavía se encuentra en la cuarta fila. Bueno y serían las negras las que ganarían acá este final. Por lo tanto esta primera comparación entre las jugadas H5 y la jugada al fil por A2 realmente no era tan complicada para el gran maestro Duda. Por lo tanto realizó el movimiento correcto H5. Las negras realizaron las jugadas más peligrosas B3. Ponen rápidamente en función en su peón pasado y bueno van ahora también a crear amenazas de poder promocionar uno de estos peones. Ahora viene un momento clave en la partida. Vean que la idea de las blancas es muy clara. Realmente el peón H es el único que puede crear algún problema al rey de las negras si logra llegar a H7 y luego por supuesto coronar en H8. Pero hay que tomar una decisión acá. Hay que comparar dos posibles alternativas. La jugada rey G6 y la jugada rey G5. Bueno, ¿qué le pasó acá al gran maestro Duda? Bueno, realmente en el apuro de tiempo, partidas rápidas complicadas, bueno, no pudo comparar correctamente estas dos decisiones, estos dos movimientos del rey. Creyó quizás que era lo mismo, ¿no? Mover el rey a G6 o a G5. Y bueno, van a ver que hay una tremenda diferencia entre los dos movimientos. Y bueno, uno puede ganar y el otro sencillamente las negras logran una defensa maravillosa. Veamos qué pasó en la partida. En la partida se realizó el movimiento rey G6. Y ahora, bueno, ¿qué realizan las negras? Bueno, vamos a ver la tremenda defensa que encontró el gran maestro, el prodigio de la India, Pragnananda. Realizó la jugada caballo B4. Una alternativa que seguramente no fue muy bien valorada por el gran maestro polaco. Vean que una de las ideas, bueno, es llevar el caballo, como ven, a C6 y a E5. Donde en algún momento podría ir a F7 y de forma milagrosa empezar a detener el avance del peón H. La partida siguió H6 y B2. Aquí hay otro elemento importante de por qué el rey no podía colocarse en G6. Y era una de las comparaciones importantes que debió haber realizado el gran maestro Duda. Ahora el peón está coronando con jaque. Y esto, bueno, marca una gran diferencia en la partida. Porque las blancas tienen que perder un tiempo con el movimiento alfil F5, evitando la coronación. Y el indio, bueno, aprovechó aquí para traer su caballo y llegar justo a tiempo. Caballo C6, H7 y caballo E5. Rey H5 y caballo F7. Bueno, el caballo casi que por arte de magia ha llegado a detener el avance del peón H. Y luego de alfil B1, bueno, caballo H8 realmente el final se igualó. Y bueno, aunque después sucedieron muchísimas cosas. Pero bueno, ya la posición es de tablas. Y bueno, el negro pudo resistir en este final. Veamos cuál era el momento clave acá. Bueno, el momento clave era calcular correctamente la otra alternativa, la jugada Rey G5. Compararla con Rey G6 y bueno, darnos cuenta de que existen grandes diferencias. Primero, el peón no corona con jaque en B1. Y segundo, ya la maniobra del caballo a E5 no sería con jaque si el Rey está en G6. Y van a ver que esto le hubiese dado la victoria al gran maestro polaco. ¿Qué pueden acá hacer las negras? Bueno, pueden tratar igualmente de entrar el caballo en juego. Caballo C3. Por supuesto, aquí si no pueden avanzar el peón, pues bueno, sencillamente se capturaría el caballo. Así que caballo C3 ahora es el mejor intento. Pero vean que H6 se amenaza H7. Vean que el Rey negro no puede colaborar en nada con la detención de este peón pasado de H. Y si caballo C4, entonces sí la jugada Rey G6. Una jugada que, bueno, limita la actividad del caballo de las negras. Esto es muy típico, ¿eh? Cuando colocamos el Rey en diagonal con un caballo, bueno, esto reduce muchísimo la capacidad de movimiento de esta pieza. ¿Qué podría haber continuado acá? Bueno, caballo por F6. Evidentemente, si B2 vendría H7 y bueno, estaríamos coronando con mate. Y si caballo por F6, vean que no hay mucha diferencia, ya que capturaríamos en F6. Las negras tienen que avanzar su peón. H7, las dos damas coronan, pero las negras no coronan con jaque. Y las blancas sí coronan y coronan con jaque mate. Este, bueno, hubiese sido una forma clara de ganar la partida. ¿Y qué falló acá el gran maestro Duda? Bueno, le falló realmente el cálculo de variantes y específicamente el método de comparación de variantes. Espero que, bueno, este video les sirva para mejorar esta herramienta en el ajedrez. Que estoy seguro de hacerlo, bueno, subirán muchísimos puntos en el elo. Un abrazo para todos. Bueno, suscríbanse al canal. Activen siempre la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.